Ahora con la aprobación del 3 de 3 creo que es una oportunidad extraordinaria para dejar fuera de distintos procesos electorales o de distintos cargos a violentadores que se han mantenido toda la vida a costa de sus denostaciones y sus maneras agresivas de ser dentro de la política. Oye, ¿y el caso de Nora? Digo, ella también quiere ser candidata, también está denunciada. ¿Cómo va ese proceso? Hasta ahora no he tenido ninguna novedad de ese juicio. Yo interpuse mi recurso, pero la verdad es que no tengo ya más datos al respecto. Yo espero que aceleren el procedimiento para que pueda definirse jurídicamente qué es lo que procede. Ok, sí, porque ella también quiere ser candidata y también le aplicaría, ¿no? Aunque fuera mujer también le aplicaría el 3 de 3, ¿no? Así es, aplica para hombres y tanto para mujeres. Finalmente, en el de Nora, ¿crees que esté pesando o que esté haciendo tráfico de influencias por su cargo a nivel federal, por la cercanía que tiene con la federación? Yo pensaría o me atrevería a dar el beneficio de la duda a la Fiscalía Electoral, que ha actuado con prudencia y con apego a la ley, pero espero que se le dé celeridad al tema. No vas a quitar los dedos de renglón con alferes hasta que pague. Así es. Yo sigo sosteniendo que no ha cumplido con lo que se le ordenó al juez. El tema de la conferencia de prensa que no se dio como creo que debe darse una conferencia de prensa. Hay algunos otros argumentos que vamos ahí a discernir con la juez. Cualquier incumplimiento de la sentencia de suspensión es un reactivador, pudiera decírtelo así, no tengo la palabra, el término jurídico, pero se reactiva el juicio y procede a tomarse otro tipo de medidas.